¿Te imaginas que pudieran clonar partes de tu cuerpo y ensayar con ellas antes de operarte? Suena a película. Pero los gemelos digitales de nuestros órganos ya son una realidad. En el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón están creando clones de nuestros ojos para poder ensayar con ellos cirugías personalizadas de patologías como las cataratas que afectan a alrededor de un 33% de la población. ¿Qué es lo que hacemos? Pues partiendo de la imagen médica de un paciente, como puede ser la topografía corneal, una OCT o una resonancia, generamos la geometría del ojo en el ordenador. También nos hace falta conocer cómo responden los distintos tejidos ante cargas. Para ello hacemos ensayos en el laboratorio. Una vez que tenemos la geometría más los modelos matemáticos, lo que podemos hacer es simular una cirugía y ver cuál es el comportamiento, en este caso, por ejemplo, de la córnea, ante distintos parámetros para así el cirujano poder seleccionar aquellos parámetros que dan lugar a una mejor calidad visual. Pero no solo están haciendo gemelos digitales de nuestros ojos. En el caso del hígado, son clonados para que los cirujanos puedan aprender su tacto. El interés fundamental para recrear el tacto de los órganos dentro de la cirugía laparoscópica viene motivado por el hecho de que con este tipo de cirugía los cirujanos pierden la visión tridimensional típica de la cirugía abierta. Entonces, este tipo de procesos exige un aprendizaje a manejarse en un espacio bidimensional en vez de un espacio tridimensional, en el cual gran parte de las sensaciones vienen guiadas precisamente por el tacto, por el tacto de los órganos en la interacción con el instrumental quirúrgico. Estamos explorando, además, nuevas formas de interactuar con la realidad virtual, como puede ser este holograma, que, como podéis ver, interactúa y se deforma cuando lo tocamos de manera virtual. Unos avances que sus creadores esperan ver pronto en acción en los hospitales.